...que no hay ni una sola nube, igual que ustedes allí en sus casas. Acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de este marco extraordinario. Un lugar realmente espectacular. Jugar en este campo cautiva a cualquier jugador. La orden del juez, el partido ya está en marcha. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Eso me pareció falta. ¡Sí, señor! ¡Infracción! Rodríguez. Pelotazo largo del arquero Pelotazo largo, ¿por qué lo tocan por abajo? Viene con pelota dominada Ahí va el disparo En esta clase de jugadas no queda otra que felicitar al arquero Todo el mérito fue suyo Fue una tajada fantástica Es un pase que rompe la defensa Ahí va oportunidad de gol Gol, 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 gol Sí, gol Golazo Allí todos pensaron que se las iba a robar Pero se sacó muy bien de encima a los marcadores como si nada ¿Cómo aguanta la presión? Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota Y al mismo tiempo quedar en posición de remate Ninguno de los defensores lo pudo parar Y ahora lo están lamentando Se pusieron en ventaja muy rápidamente Ya marcaron el primer gol Este es el momento justo de ir a buscar el otro La juega profundo por fuera ¡Gran pase! ¡Gran pase! ¡Gran pase! Con este pase No fue mala la idea Pero no llegó nadie El problema fue que anunció demasiado ese pase La defensa lo anticipó Con una jugada de mucha facilidad Abre el juego y lateraliza el ataque ¡Enorme pelota! Sale el arquero y se queda con el balón Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Se la saca de encima ¡Qué bien se escapó! Así trata de hacerla individual Pero se la sacan Pase atrás al arquero El arquero la manda lejos Solo un grito de gol hemos tenido en el partido 1 a 0 El marcador La juega profunda No pudo ser Le cortaron justito Es difícil ganarle a este jugador en el cuerpo a cuerpo Pero seguro que va a buscar revancha Gran pase a través de la defensa Pelotazo largo a dividir Pelotazo largo del arquero Sigue avanzando ¡Le pegó! Pero por favor Así no puede ser No pudieron ni quisieron detenerlo Pasó muy cómodo por el medio Pero le faltó decisión para detenerlo Busca un compañero Atención a ver si aprovechan el espacio Otra vez firme la defensa Hoy están impasables Allí está quedándose con ese balón Sterling Intenta un pase al vacío Lindo pase preciso ¡V freed! Lo cortó ¿Aguantará? ¡Viva! 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 Marició la pelota. Tremendo el cierre de este primer tiempo. Un gol bellísimo. Imposible para cerrar el estadio. Casi para irnos. Hay que observar muy bien esto. Parece que le va a pegar. Engaña totalmente al arquero. Y la manda al fondo del arco. Sigue el partido y el marcador. Igualado. Hasta allá de cómo termine, los hinchas se pueden ir más que satisfechos por este partidazo. ¡La tira al área! Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Silbato del juez. Final del primer tiempo. Fue un primer tiempo interesante y bastante entretenido. Con dos goles y un empate. Que dudo que se mantenga para la segunda parte. Señores, hemos vivido, sentido y disfrutado un primer tiempo muy entretenido. 1 a 1 es el marcador y nos vamos al descanso. Ya se juega, ya se vive la segunda parte del partido. ¡Linda opción de gol! ¡Ahí está! Sin compromisos, la revienta. Le ponen el cuerpo para moverlo. La abre al sector izquierdo. ¡Buen pase! Abre la defensa con un pase entre líneas. Gran centro. ¡Va el cabezazo! La intención fue buena. No la pudo concretar como debía. Con la cantidad de jugadores que metieron dentro del área, estaba clarísimo que querían hacer el gol sí o sí. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Maneja bien la pelota, pero le está faltando profundidad. Maneja bien la pelota, pero le está faltando la pelota. pero sin tiro libre, dice el árbitro. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la sacaron justo. Saca el pelotazo largo. Tira un pase largo al vacío. Para mí es saque de meta. La juega bien hacia adelante. La juega por el medio. Es atención que ya defendió. Sin problemas la atajaba el arquero. Impresionante lo del arquero. Enormes reflejos para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. No dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Intentó, le va a pegar. Tiro libre por esa dura falta. El árbitro se le acerca y lo trata de tranquilizar. El problema es que la defensa quedó muy mal parada. Hubo una falta de comunicación y de concentración total. Era lo único que podía hacer para evitar el gol. Veremos. Le dará de ahí al arco. Está más lejos de lo que a él le gustaría. Pero debe pensar bien si va a patear directo. Le pegó. Ahí está. Aleja el peligro por ahora. Atención, puede terminar en gol. Isobsay me parece. Sí, fuera de juego. El arquero la manda lejos. La juega profunda. Nos dejó. Ahí está la penulta 71. Vas en el arco. Ahora nuevamente están ganando el partido. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad, es medio gol. Ya no pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo que el rival está listo para salir de contra. Están ganando por la mínima diferencia. Abre el juego y lateraliza el ataque. Lo cortaron justo. Si superaba al marcador, quedaba solo en el área. Lindo pase alto hacia la banda. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea, y buscar el empate. Pelotazo largo a dividir. Balón largo por aire. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque. Hasta a los defensores. Es el momento de quemar las naves. Atención, poder. Gran oportunidad. Está mostrando mucho coraje para buscar otro gol y ampliar la ventaja. Pero en estas circunstancias del encuentro, deberían enfocarse más en mantener la pelota. No entra mal. Es infracción. Fue duro la entrada. Se gana la amarilla. Sus compañeros se acercan para ver si es grave lo que tiene. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea, y buscar el empate. Rodríguez. Nos quedan cinco minutos para el final. Están a segundos de quedarse con el triunfo. ¡Ah, es un fierrazo descomunal! Ese fue un muy buen disparo. Después de recibir semejante pase, debe tener ganas de llorar por haberlo desaprovechado. Bueno, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Estaba agotado, llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le estaba faltando reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Hernández, que contra tienen, por favor. Pase largo entre líneas. ¡Ay! Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran, o lo van a pagar caro. Señoras y señores, estamos en tiempo adicionado. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Qué bien lo vio. Se va a meter al área. Lo dejaron solo. ¡Qué golazo hizo! Y ahora sí, señores. Este es un golpe demoledor a esta altura del partido. ¡Qué pedazo de gol hizo, señores! ¡Todo mérito suyo! Se metió dentro del área con una gran corrida y después fue puro olfato del gol. Gran jugada, mejor definición. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas dejan de responder. Este equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Amigos, esta historia se ha terminado. Salieron ganadores del duelo y los jugadores están eufóricos. Igual que sus hinchas después de esta espléndida actuación. ¿Qué te pareció el partido, Aldo? Hacer un gol temprano.